Tenemos que hacer un cambio radical en lo que significa la política de investigación en la Universidad Pública Española. Se habla alguien que es catedrático hace mucho tiempo. Hay una gran plétora de trabajo de investigación que sabemos el resultado final, que es nulo y que vale mucho dinero y que está hecho más para los esenios de investigación que para otra cosa y yo tengo tres esenios de investigación. Ese cambio hay que hacerlo. La universidad tiene dos misiones fundamentales que hacer, solo para mí dos. Dos. Una, ayudar a crear hombres y mujeres independientes y libres y crear hombres y mujeres empleables. Y los esenios de investigación, que yo presumo de tenerlo, hay que cambiar ese dinero de la autonomía universitaria, que es un principio constitucional, pero que no es un privilegio, sino un compromiso social con transparencia, cambiarlo a otras cosas y no investigar por investigar, que gasta mucho dinero, igual que medicar por medicar, que gasta mucho dinero y al final se tira a la basura.